Hola que tal, vamos a jugar un ratito, ¿no? Se lo conecta disco Perfecto Atención 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 Más enemigos derribados. Ya está. Yo te ayudo. Recargando. Se han derribado. Desplegando la cobertura. No me reanimes. Contacto con objetivo. Contacto con objetivo. Contacto con objetivo. Amenaza cerca. Aquí hay una amenaza. Aquí hay una amenaza. Perfecto. Tres eliminaciones. ¿Escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Escuchas? Sí, te escucho. Estás en partida, ¿no? Sí, estoy en partida. Dime. Me escucho muy bajo. ¿Qué rango eres? Ah. Plata 4. Yo empecé a rankear este valle. Creo que podemos jugar. Creo que con plata 4 se puede rankear. Creo que con plata 4 se puede. Creo que con plata 4 se puede. Creo que con bronce y plata se puede jugar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, bronce y plata y se puede. Sí, sí, bronce y plata y se puede. Espérate a que termine yo la partida. Para termine... Jugamos, ¿vale? Sí. Sí. ¿Qué dice? Atención, me están disparando. Están derribando. Cargando mis escudos. No me llaman light. No me llaman light. Estamos dentro del siguiente anillo. Preparaos para la acción. Re... Recargando. Recargando. Nadal enemigo. Nadal enemigo. Bien! Activando la cobertura ampliada. H Tiffany! Contacto con amenaza. ¡Suscríbete al canal! 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 como como parezco el disco también mucho cuando yo llevo un año pero el rango de clasificación así a piñón llevo llevo tres meses pero jugando la fe llevaré dos añitos lo que pasa es que jugaba los fines seman jugaba no me dedicaba a ello como está me dedico yo a youtube tengo un trabajo normal estoy dedicándome a hacer vídeos también youtube saben por eso estoy jugando prácticamente casi todos los días vamos que para llevar yo dos años tengo un nivel bastante medio es algo que quiere decir este es nuestro campeón no te creas que hay gente que lleva ante la meta de este escenario a mí me gusta ti esta área me da buenas direcciones en el mismo van cambiando para este tipo us no vayamos a la zona caliente no no me ha pasado tomemos una decisión aterricemos aquí a mí me gusta ir puseando yo he visto ir farmeando si si yo llevo jugando desde la beta desde la beta tío faltó 5 años por lo menos más o menos pero esta es mi segunda vuelta por el que jugué que he dropeado por la clave en twitch me acuerdo la batalla es frenética jugué no me convenció después me quiero hacer cuentas a mí me a mí me gusta jugar por por la comunidad que hay detrás ¿sabes qué quiere decir? a ver tampoco es una comunidad de las mejores pero mira la verdad es que las comunidades por ejemplo las de Fortnite ¿vale? son mucho más grandes son comunidades son mucho más tóxicas mucho más o sea la gente te trata con la punta del pie son comunidades como tú dices muy tóxicas muy que te has encontrado con una tirolina ¿no? una mejora de armas cargador potenciado y antes en este disco antes de que cambiaran otra vez el rank que cuando los cambiaran fue una primera vez y pusieron que lo que más contaba era posicionar ¿qué pasa? no sé y te acuerdas que básicamente las kills no contaban nada necesito otro ángulo y nada más que contaba el posicionamiento de la partida no me acuerdo de eso no me acuerdo de eso no llega hasta el agua las skins modifican digamos las fuerzas las skins que tú te la pones y vas mejor que con las de FAUDER ¿verdad? ¿te refieres en las armas? en las armas no sé por qué pero hay hay skin que tú te las pones y los expresiones que te cambian la mira un poquillo te cambian la mira de hierro y se ve mejor aunque no sé por qué me va al internet ahora hay problemas con el problema de internet que otra cosa se puede decir no, es que creo que está algo vamos a irnos por donde hemos venido arriba peña conmigo, peña conmigo hay peña subida de nivel sí let's go muerto uno mierda van de arriba a mí a un pelo, a un pelo mierda, tal y como me han resucitado no, 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 no no, 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 no habrías perdido o la rueda a un pelo vengo en un momento ¿qué dice? he trolado el cobo la noche mapa este campo este nuevo te gusta a ti ¿no? me va a ir, Playing llevamos con equipo está bien si, ¿te escucho, te escucho? va, vale es que es que no, no tenía nada que decir dria hasta pero el medio es para nosotros dria hasta para nosotros fla Mierda Joder Que intervío Va, pues nada Va, pues eso es la que ahora No, no, no No, no, no Son dos nada más Son dos nada más Pero yo no tengo armas, tío Si tienes armas Apareces con armas, lo sabes, ¿no? Pero con una pistolita Ahí tienes una carabina Vámonos, tú, 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 tú sin bala, eh Me están disparando Atención, lanzando paradas Atención, lanzando paradas Atención, lanzando paradas Veníme de aquí Cambiamos nuestra órbita Vamos allá Hora de la inhibición No, no, no Buenas Buenas Hola, ¿qué tal? ¿Es el game? Yo soy principiante Perdón, por dónde Atención, me están disparando Guau ¿Dónde, dónde? Dios, que me han pegado Un... No, no, no Aquí, la mente Aquí ¿Vamos a ver? Ahí está, mira ¿Has muerto otra? ¿Has muerto otra? ¿Has muerto otra? Quedan dos No, no, no Quedan dos, ¿eh? Guau No, queda uno Se han matado a la vez, tú Espera, vámonos Vámonos pa... Tú, tú, que se han matado a la vez ¿Qué nick tienes tú? ¿Hola? Dime ¿Qué pseudónimo tienes tú? Eh... Me llamo como el Discord Igual H4 Elfanfa Vamos a ver ¿Lo tienes en modo 3, eh? Eh... No ¿Cómo que no? ¿Lo tienes en modo 3? No, no, no veo No veo No veo No veo ¿Cómo te llamas? ¿Te letrámelo? Ah, H Un momentito No te doy por la tele H4 H4 Elfanso H4 Al Alfonso El que lo tiene en streamer es el Otro 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 Yo no H4 Alfonso no lo tengo H4 El L Fonso El Fonso Fonso Antes lo añado yo ¿No? Y te saldrán 3 No sé cuánto soy Vale Ya está, ya está Yo había aparecido en alguna persona Ah, pues A mí sí me salen 3 A mí sí me salen 3 Pero si lo he puesto yo mal Bueno, añádele tú y unete a la partida de Z4 ¿Qué le ha pasado a los 3? Vaya Vale, ya está Lleva mucho tiempo hasta si se encuentra Un par de semanas, ¿no? Más o menos Dos o tres semanas llevaron Es que volví a jugar antes de aquí Oye, es Es un amor Oye, yo me lo borro Lo descargo, me lo borro Lo descargo Yo te digo, la verdad Yo juego a este juego Más que nada por la comunidad ¿Sabes? De hecho, de hecho Se lo estaba comentando yo a Z4 Que yo juego aquí por la comunidad Porque de las comunidades Menos tóxicas que hay, ¿no? Ya, ya, ya Te metes en Fortnite y la gente Uno que cuida hasta ti ¿También la del Valorant, no la del LOL? No, la del LOL Ah, vale Son comunidades tíos que tuviste Métete en esa jungla ¿Qué es que son peores? Hombre, que he dicho jungla Oh, primera sangre ¿Qué no habría ahí más? No te sé yo qué es, ¿eh? Lo de Fortnite está muy... Está ahí poniéndose las pilas a los chavales Demasiado, ¿eh? Tenía un flashlight con balas Vale Marcando dos al rededor Yo no tengo la distancia, ¿eh? Tenía que ir a doble Mozambique, ¿eh? Sí, obviamente Pero está rota, ¿eh? La doble Mozambique No es por nada No es por nada Pero la P-2020 Buenísima, ¿eh? La P-2020 no la coge todavía, macho No la encuentro La P-2020, vamos, eh... Lo está cogiendo Y la verdad es que... Yo lo recordaba como... Como que era una mierda, ¿no? Como todos los... Hombre, es que... El lancivió la pistolita de inicio Pero, joder, si dices que está de puta madre Sí, sí, sí No, no, no No es una pistolita, es... Es un... Cúchil de asaico He muerto Pero tú estás... No me va el huevo Sinceramente Se me había quedado el huevo Hombre, que no veo nada Salgo a mí Me viene otro, ah... Qué asco Estaban todos muy tocados Es que nos ha venido ese por la espalda, macho No me lo esperaba yo tampoco Mira, hay un momento que se me ha ido el aparato del internet que tiene que estar en un campo verdad en el campo si se ha talagado internet porque está en un campo a las afueras a la gente le pasa mucho es que ten en cuenta que fuera de la ciudad no hay fibra y ADSL y hay que hablemos a mí me molaría vivir fuera o sea a las afueras una casita con tu piscina el chalet verdad a mí eso me molaría y sin tanta chuva que vuelvo al novio estáis en el lobby o estáis entre la partida yo también que no sé por qué pero esto está yendo muy allí también me pasó lo mismo jugando con un chaval se me quedó aquí durante diez minutos durante no es me va a colar no disponible ahora ahora cuando vuelva el chico de este ya buscará o debería ser así me escucháis si ya estás aquí si a ver si no a ver si te va mejor te voy a ver si te voy a hacer esto qué es lo que pasa lo que lo hemos de aquí en este momento Vale, perfecto. Vamos al lobby, ¿no? Vamos al lobby, ¿no? Vamos al lobby, ¿no? Sí, voy para el lobby. Échalo. Eh, un papel legendario tengo. ¿Esto es bueno? Un aspecto para la campaja. Estoy abriendo paxe, ahora le doy. Otro legendario. Oye, que medio de fortuna. Tú te has pagado los 30 euros del legendario, ¿no? Vale, supuestamente ya se me ha arreglado. Con suerte que no le das. Eh... Te pido. Vale, sí, debería. Érame para internet rápido. Yo de verdad que te lo juro que me tocan unas esquinas feas con la virgen. No puede ser esto tan... He llegado a un punto que lo único que quiero que me toquen son metales. ¿Qué? Black of Time. Eh, de verdad. No sé. Lo que me da acuerdo es que me toquen cosas legendarias y me toquen, yo qué sé, un gesto de alguien. Yo tengo dos skins de la... ¿Con qué gestos de personaje que ni siquiera tiene? Sí, sí. Ahora me ha tocado a mí uno del miraje. Que ya ves tú. Ni tengo miraje. No, yo sí tengo todos los personajes. Bueno, menos la nueva esa. Me ha tocado un poco. Yo no. Pero... Me tocan muchas veces, yo qué sé, gestos de fusel por ahí. Personas que no usan en la vida. Bueno, por los metales... Te crafteas cualquier skin que quieras tú, te guste. Y... Y te quitas problemas. Este será un buen combate. Y también te digo, papá. ¿Vosotros qué nivel sois? Cuatrocientos. Y pico. Ahí lo digo yo. ¿Y qué clases con estos otros? O sea, qué nivel sea. Yo soy nivel ciento veinte, creo, recordad. Porque ciento veinte o ciento veinte y poco. De acuerdo. Ciento veinte y ocho, soy yo. Ciento veinte y ocho. ¿Tú también lo tienes tú de los personajes? Yo no, yo no tengo todos los personajes. Tengo una más que el Octane. Y la tía esta... Valkyrie, la que vuela. Además, tengo esas dos personajes. Yo también tengo pocos. Yo me he comprado dos o tres. Yo me compré uno y me regalaron el Octane por los metales. ¡Mierdas! ¡Ay, mierda! ¡No, no, 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 tío! ¡No! ¡No! ¡Esto que es un F en el primer minuto! ¡No, no, no, tío! ¡Joder! La mala suerte. ¡Has dado alguna bala! ¡Muerto! ¡Que bajo! ¡Sacqueado! ¡He hecho mierda! ¡Muerto! Hay otro. Y me remato. ¿Habéis perdido puntos de vosotros? Yo no he pillado puntos. Yo creo que he perdido 5 puntos. ¿Estás en el lobby? Sí, sí. 5 puntos de peli. Dio gata verde. Arriba, arriba. Vení arriba. Ha caído un otro a la otra parte. A por ahí, a por ahí. Reventado, reventado, aquí arriba. ¿Te he quedado? ¿Con pelo? ¿Muerto? ¿Uno he muerto aquí también? ¿Todo muerto esto lo creo? Sí. El mía muerto está, eh. ¡Qué buena! Aquí hay un... Por si lo necesitáis, eh. Ya me he dejado la Pizzkeeper. ¿El qué? Hay un dron médico. Hay un dron médico. Un poco de rejuvenecimiento. Hola. Ahí el dron. Si puedes poner el dron otra vez. ¿El dron? Un momentito. Tienes que esperar 10 segundos. Ven, ven, venid. 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 Ven. Ven, Z4. Ven. Voy a poner aquí. Un dron médico. Hay que hay más gente, aparte de tu tío. No. Si, si, si. ¿Si? Si, ahí. Raqueado. Recargando. Recargando. ¿Dónde has marcado? Ahí, ahí. Por ahí tengo. Se dirás. Está en el tejado, eh. Y luego hay otros abajo. Voy a parar a recargar los enemigos. Está cayendo un pack de supervivencia. Desde baja órbita. Granada de termita lanzada. Granada de fragmentación lanzada. Recargando mis escudos. Ok, si, ¿es chicos? Unos basmanotes. Verde ahí. Cerré un griego. Del griego. Tan es simple. Ese ha sido la griego. Y el griego huele. Estaba con todo esto, no previsto en la maquina. Hay un enemigo. He roto el escudo de uno, me han derribado pero estoy aquí. ¡Me disparan! Está aquí en la esquinita, se está curando. En la esquinita, buena. Viene para la puerta, viene para la puerta, eh. Si vienes aquí me puedes revivir, eh. A mí. Espérate. Se está curando, se está curando, se está curando. Sí, coró la cruz. Vale, ha reanimado a uno, ha reanimado a uno. Vale, me han derribado. Marcando los agrededores. Mantente abajo. Ha salido todo, se en vivo. Vale, 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 vale. Vale, cuidado. Vale, está, está en fulcurado yo. Nada, la ley. Pues no, volvemos a la cola, ¿no? Si. Si, si. Bueno, trekkies. Bueno, para que estuvieras abajo también, Tommy. ¿Cómo? Que eso era para que estuviéramos los tres juntos, no tú arriba. No, es que yo arriba estaba con el Franco, ¿eh? Sí, ya, pero me hacía ahí, que estaba aquí. No me ha quedado uno. Sí, no me ha quedado uno. Además estaba en fondo. Ah. El Franco no... Puede ser aquí. Yo digo que aterricemos aquí. Una R-301. ¿Dónde ha caído nadie? Me veo. Por lo de donde han caído los jefes. Pues no lo sé. Tengo una ni idea. Si va yo una wainman decímelo. Aquí. Muerto uno. Muerto. ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están? De otra, de otra. Se van, se van, se van, clackeado. Conmigo. Conmigo dentro dos, todos los dos. ¿En la puerta? Guau, me ha reventado. Lo tengo aquí en la puerta, en la puerta. Y otro. ¡Ah! Conmigo. Conmigo. Uy. Los evo recolectores ya están disponibles. Ahí en la puerta. ¿Aquí hay una windman? ¿Una windman? La pillo. No, o sea, no. Arriba de arriba. Es fácil. Tengo aquí. Pígalo, pígalo. Escucho, no, aquí acaba en otra. He roto el escuro de un enemigo. Tocado. No, muerto. Te han matado en la pa' el fin, eh. Muerto. Gracias. Todos tienen que estar por aquí. Aquí. ¡Aquí hay un negado! ¡Electroseña! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Lanzando una! ¡Lanzando una! ¡Se ha lanzado una! ¡Mintidós! ¡He roto el escudo de un enemigo! ¡Tocado! ¡Tocado! ¡Taba una bala! ¡Es todo! ¡Ese pelotón... ¡Sí! ¡Que salía, se escondía! ¡Tirolina! 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 ¡Disparando! No tengo balas pesadas. Vamos para arriba, a ver si no hemos dejado el luto. Yo estoy sin 1000 en el. Yo estoy sin balas pesadas. ¿Pesadas? Tengo 5. Te darías pero tengo 5 balas. Yo tengo 6 en la Rican. Me he pillado la Windman, entonces dejo 5 balas y me haría 6. Ya la tiré. Vaya para que voy a querer un arma sin balas. Estoy curándome las heridas. Si veis un generador de escudos. Uff, pingaron el post. Es que he tirado uno por aquí y ya no sé. Adiós, munición. Mejora de arma aquí. Punta de martillo. Dos para la Windman. Tienen cargados potenciados. Me vendría bien una mira. No. Se están pegando por W, más o menos. Cuando están en paquete, en paquete. Están ririendo, eh. Un camino al enemigo. Sigámoslo. Aquí. El siguiente anillo está muy lejos. Para quienes no suelen hacer viajes intergalácticos. Te pego. Ah, la gente es mi... Oh, se acerca un duplicador. Voy a parar a recargar los escudos. Me disparan. Oye, madre mía. Como madre la manto, tío. Me han derribado. Joder, mía, mía. Tío, es que la gente tiene aquí un pulso. La Virgen. Madre mía. Pues nada. Yo me tengo que ir ya, ¿vale? Queda con una persona ahora. Vale, yo me voy ya, ¿vale? Vale, venga. Chao. ¿Dónde te quedas? Yo sin jugar. Vale. ¿Me escuchas ahora? ¿Hola? Hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. Vamos a jugar, ¿no? Hola. Venga. ¿Qué quiere clasificación? Bueno, vamos por tríos, ¿no? ¿Trillos? Sí. ¿Cuál? Es que duos no hay, ¿no? Duos no hay, ¿no? No, no, no. ¿Qué tal? Se te está instalando Fortnite. No, no, no lo tengo instalado. Vamos. ¿Quieres que me instale después? Eh, sí, sí. Vale, pues cuando me vaya yo a... Ha dado una vuelta. O sea, ¿que ha apuntado o no? No está. ¿Qué? ¿Alguna vez te ha comentado alguien que no sea yo? Sí. ¿Que si alguien te ha comentado en qué sentido? ¿En qué sentido? En directo. En directo, digo. Que si alguien te ha comentado, que no sé yo. ¿Cómo te llamas tú en directo? Que no lo sé. Ah, Garten Gameplay. Ah, sí, sí, sí. Me ha comentado otras personas, me ha comentado otras personas diferentes. Yo pensaba que tú tenías malas cuentas, pero bueno. Sí, sí, sí. Me ha comentado otras personas. Pero sobre todo en los directos. En directo... ...huele comentar bastante gente, eh. Bueno, gente. O sea. Nos caemos. Este es un sitio que parece divertido, ¿verdad? ¿Eh? Allí, eso sí que parece divertido. Es un sitio bueno para farmear. ¿Tú antes que Garten sabe jugar al Fortnite? Yo sí. Pero jugará mejor en mando, ¿no? ¿O qué? Pues no lo sé. Porque... Es que... Es que tecla y el ratón es más preciso. ¿Sabes qué quiere decir? Es menos cómodo, pero es más preciso. Tecla y el ratón es muy difícil que... Que no acertar, ¿sabes qué quiere decir? Si te sabe, lo botones de memoria ahí ya... No tiene nada, ¿no? No, lo botones de memoria no es muy difícil. Es... Palante W, la S para atrás... Y... O sea, es muy sencillo. No vas a... No vas a... Pero es un rollo el tema de... Del... Del... Del teclao y... Del te... De... 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 Tierra, yo aguanto aquí. y la tecla para recargar no se puede jugar antes de verlo como que no ay no tío se me ha minimizado la pantalla ejepútalos yo escucho por ahi, pasos, escucho, ahi, ahi, escucho pasos ahi, ahi, no, 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 venga, ponte ahi perfecto ay, pero lo suscita a mi que has hecho ah no te preocupes, estoy aquí que es cuando no, lo del game para la silla, porque la mano huele por leyes lo siento muy fácil, no se si, bueno es un juego entretenido, no te creas tu de que, bueno aquí tu juegas al porque hay una hay una parte que es deportiva de clasificación esa parte es más complicada que esta como jugando al modo fácil yo te enseño ahora como jugar en modo clasificación vale no, en 120 recuerdo yo, no 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 no, 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 puedes empezar desde ya estén atentos, vigila eh, se puede escalar o no como que si se puede escalar o sea, tirar una tirolin allí pues creo que no no, esos montes son muy altos no, no te vas a dejar vámonos para allá mira, vámonos por allí no, fácil es muy fácil, eh pero más fácil que Fortnite que Fortnite es un montón de cosas, no sobre todo el construir, tío el construir es algo que no mira que la isca hogar a tiempo y es algo que ya no termina de pillar pero no juega oye, ¿sabes por qué apunto yo también a la cara? porque mi tele eh, tiene como una mira, ¿sabes? o sea la mira esta que se pueden configurar en la tele es que tiene la webcam puesta sí o sea, tengo la mira esa de tele y me va perfecto ¿que tiene la webcam? no, la webcam no, eh una tele, Asus que... que es de jugar videojuegos, ¿no? y... pequeñita pero es de jugar videojuegos que tiene eso lo de apuntar que te pone una mira rara en medio de la pantalla pues no lo sé, tío después te envío una foto el monitor no sé, pero... se ve bien bueno lo que pasa es que ese tipo de monitores para hacer videojuegos tiene que ser un rollo como una casa más que nada por el tema de la resolución de la pantalla, ¿sabes? que la resolución de la pantalla que admite YouTube es... de 1920 x 1080 mientras el de 4K es de 3000 y pico, ¿sabes? la resolución... eso tiene que ser una aventura configurarlo no no... lo de la mire, ¿no? no, pero para... para editarlo en YouTube es... ah... editarlo... nada... ese no se... para editar... ah... es que hay... en la Play hay una configuración que... como un... como... CapCut pero en la Play es que yo esas herramientas no me termino de... de llevar bien con ellas, ¿sabes? a mi no me parece tan difícil a mi no es eso, sino que estoy acostumbrado al ordenador y todo me parece muy... los controles muy raros, tío no es que sean ni mejores ni peores sino que son otros que seguramente serán mejores que la tecnología avanza pero son otros que yo la verdad no... campeón eliminado va pa' allá, ven, ven, ven mira, ven le tiramos ahí, lanza corregamos guay de bucarajita, eh las pardas, ten cuidado, tío con las pardas te están disparando con las pardas m*** a ver si... a ver si hay otra vez... a ver si me deja... un tecleo y raptor la Play tengo que estar pendiente de ti qué a otro de la guarda o es lo que he encontrado hola ahora ahora ¿Dónde estás? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás ahí? ¿Hola? Vale, vale Vale ¿Ya lo has hecho? Una cosita, ¿cuando terminemos la partida que te vas al lobby o continuamos? ¿Qué? ¿Cuando terminemos la partida que te vas al lobby o continuamos? ¿Al lobby, no? Al lobby, vale ¿Listo? ¿Qué? ¿Había bien la mía? ¿Listo? ¿Soy el líder de salto? No sé a quién le expresan ¿Vale? ¿No se puede tomar el... ¿Soy el líder de salto? Ahí es nada Venga, vamos a saltar Donde... ¿Ataques en el territorial? ¿Visto? ¿Me caigaría en la mía? No sé Se va a cambiar de mira Vamos a por gente, venga ¿Dónde hay gente? ¿Hay gente por aquí? No, que lo amo a por gente, venga Vamos a por gente Por cierto, si veo alguna mira Una mira no Una mira, me lo dice, ¿vale? ¿Una? Mira Ah, no, ya la he encontrado Encontré yo una mira Yo sí Eh Pues, ¿verdad que volvés? ¿Listo? ¿Qué? Tú no escuchas el de instalado, el de... ¿Sabes lo que te digo? Los mensajes de... Los... Los mensajes no... No, no los tengo yo... Vámonos, no tengo mensajes Tocados, están tocaísimos Tocados, están tocaísimos ¡Ah, mierda! ¡Buah! ¿Dónde estás? Estoy aquí ¿Otro? Un enemigo ha sido derrimado Espérate, mira Aquí Aquí hay uno ¡Mierda! ¿Dónde? ¡Enfrente tuya! Bueno, Juan Ya está Estamos de plaza ¡Vale! Tienes suerte Estoy aquí ¡A volverlo! Bien ¿Estás listo? ¿A dónde vamos? Aterricemos ahí Ahí? Vale Aguantad la respiración Si tenéis pulmones ¿Tú? ¿Qué? ¿Después de esto ¿Te puede instalar ya el forno? No voy a instalar después de esto Vamos, yo Yo o juego O instalo el forno Yo no hago las dos cosas a la vez Porque yo no quiero maltratar a mi ordenador ¿Sabes? ¿Dónde? ¡Dios! ¡Ah! ¡Que me han venido por el lado! ¡Eres una leyenda, vale! ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Despensar un rato? Eh, sí, sí En Instagram Y después jugamos, ¿no? Vale Eh, yo voy a dar una vueltecita, ¿vale? Por la calle Vale, chao Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!